Luego de anunciar su embarazo con el cantante de música popular, la pareja sigue compartiendo bastante en sus redes sociales. Sin embargo, algunos se han fijado en otro detalle, además de sus relatos sobre el embarazo. En varios videos, la influenciadora ha usado un enorme anillo en su dedo anular de la mano izquierda, por lo cual es seguro pensar que tal vez es un anillo de compromiso. De momento, la pareja no ha confirmado su compromiso, pero es una noticia a la que se adelantan sus seguidores. Esto ya que con ellos todas las novedades han sido de cierta forma predecibles para sus fanáticos. Por ejemplo, desde hace tiempo se rumoraba el embarazo de Luisa, a pesar de que ellos lo negaron, de cierta forma, cuando se supo la primicia. Señores, ¿ustedes qué opinan de esto? Déjenmelo saber en los comentarios. Si será un anillo de compromiso, los invito para que nos sigan a través de las redes sociales. Estamos en YouTube, Instagram y Facebook como Marte. ¡Besos!